En este concepto de entrevistas, pláticas, charlas con diferentes personalidades en los diferentes ámbitos tanto político, religioso, cultural, deportivo, de salud y muchas entrevistas o pláticas más que estaremos teniendo con diferentes tipos de personas, es con la finalidad de compartir con ustedes información valiosa en nuestro diario VIVIR para que se unan a este concepto en Rocky Roblero, conociendo lugares y personas en Delaware esperando que todas estas charlas puedan servir en nuestro diario VIVIR así que acompáñenos, estaremos teniendo invitados nuevos en cada episodio por ahí suscríbanse y compartan estos videos que sin duda alguna son vivencias de las personas con las cuales nosotros tendremos estas entrevistas o charlas Este video es para compartir con ustedes, como les decía, vivencias de las personas y en esta ocasión pues yo me encuentro aquí con mi hija, con Stephanie tengo algunas preguntas que hacerles, pero esperando que se puedan unir a este nuevo concepto de conociendo personas y lugares en Delaware con Rocky Roblero y estamos contentos de estar aquí con Stephanie de hecho he elaborado algunas preguntas para ella y para que ella lo pueda contestar pero sin antes, verdad, nosotros somos muy creyentes en Dios queremos hacer una muy corta oración y darle gracias a Dios y que este proyecto pueda motivar a muchas personas más a unirse y a contar sus anécdotas sus historias de vida para que pues esto pueda servir y motivar a muchas personas más así que vamos a hacer una corta oración y entonces comenzamos a hacer las preguntas Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, un tiempo con mi hija para que esta entrevista o esta plática, Señor, nos acerque cada día más como padres, como hijos y sobre todo que esto sea de motivación para muchas personas te damos gracias por este nuevo proyecto que recientemente iniciamos y que más personas se puedan unir para que juntos, Señor, podamos motivarnos y seguir adelante en esta vida en el nombre de Jesús te damos gracias Amén y Amén Así que, buenas noches, Stephanie, ¿cómo estás? Bien Bien Bien, pues antes que nada quiero que te presentes, ¿verdad? Si tú quieres dar tu nombre completo para que te conozcan quiénes son tus padres, ¿verdad? Cómo se llaman, tienes más hermanos Así que te doy el tiempo para que tú puedas expresarte a través de este medio Ah, pues A ver, Stephanie, le ha atacado un poco la risa pero vamos a dejar que se controle, ¿verdad? Sé que son los nervios de la primera entrevista que tenemos Así que Vamos, Stephanie, yo sé que tú puedes hacerlo Ah, pues Me llamo Stephanie Michelle Roblero Ambrosio Tengo 14 años Voy a ser 15 Pues mi papá es Rocky Roblero y mi mamá Alicia Ambrosio Tengo dos hermanos Rocky Roblero, que es el junior y el nuevo miembro de la familia, Jeremy Roblero igual, que está ahí e incluso tengo tenemos una mascota en casa la Molly Ok Así que, bueno, Stephanie te voy a hacer algunas preguntas espero que tú me las puedas responder, ¿verdad? según lo que tu concepto quiero que seas honesta y que te puedas expresar a través de este medio eso es lo que queremos incentivar a los padres a tener comunicación con nuestros hijos porque a veces como padres pues nosotros fallamos y es bueno que nosotros escuchemos, ¿verdad? a nuestros hijos son preguntas quizás no muy profundas porque estamos comenzando como les digo esta pequeña entrevista pero la primera pregunta que yo tengo para ti Stephanie ¿cómo consideras que hemos sido nosotros como padres tanto tu mamá como yo? Yo los considero bien no he visto fallas o así nada de arrepentimiento que yo tenga yo los considero bien son ejemplares me ayudan en todo me apoyan no hay nada malo que yo diga de ustedes Stephanie ¿y tú te acuerdas que jugabas cuando eras niña? ¿tienes algún recuerdo de tu niñez? en realidad cuando era chiquita casi no jugaba con juguetes o muñecas más me atriban más el maquillaje o así pintarme igual jugar más con mi hermana en vez de más de cosas así con muñecas o así si yo recuerdo que cuando Stephanie estaba muy pequeñita ella siempre ha sido una niña muy solitaria solitaria en el aspecto de que le gusta hacer sus cosas de experimentar de explorar de ser de tener esa libertad de no estar congestionada con muchas personas y por eso yo le hacía esa pregunta y de hecho ella tiene quizás esos recuerdos verdad que siempre le ha gustado estar explorando por aquí por allá y eso le ha ayudado yo creo Stephanie te ha ayudado tanto en tu desarrollo verdad escolar que realmente hemos visto tu desarrollo como como a pesar de que de que tú te juntas con todos tus amigos siempre hay una separación de ellos no hay una dependencia o tú como has visto en estos años de escuela la verdad que ha sido tu amistad con tus amigos pues así como tú dices yo tengo sé los límites en donde puedo llegar o donde dónde están los límites y sé dónde separarme en cuál momento o en el momento específico si veo que son hay problemas pasando y yo solo las aconsejo y me aparto de ellos porque prefiero me importa más mi reputación que meterme en problemas y estar ahí con ellos aunque a veces tal vez dirán que no me quiero juntar pero ellos igual me respetan así como yo los respeto a ellos y yo creo que eso es una de las cosas que te ha ayudado verdad en tu liderazgo en la escuela de que tus compañeros vienen luego a pedirte consejos y no sé verdad eso tú de quién de quién lo has visto lo has visto de parte de mamá de parte de papá de tu hermano ¿quién es el que te ha te ha impulsado a ti a ser ese tipo de persona que hasta este momento eres? pues yo le he visto más de mi papá veo que siempre da consejos a familiares o amigos o así incluso no muchas personas van a saber pero igual creo que de mi abuela de parte de mi papá de su familia ella igual es bien consejera y me ha dicho cosas así que me han ayudado igual cuando fui a México y me apoyan esos aspectos y me ha dicho que tal vez mi futuro está enfocado en eso como me gusta ayudar y eso es lo que me motiva más sí realmente te agradezco como te digo yo creo que esto más que una entrevista es una plática entre padre e hijo sé que Rocky está detrás de cámaras verdad y él está escuchando esta plática realmente eso es lo que nosotros hacemos normalmente tratar de platicar entre padre e hijo y de alguna manera si hay algo como te decía en la pregunta verdad que nosotros podemos y quizás vamos a ir abundando un poquito más en esto pero tengo otra otra pregunta Stephanie y quien ha sido más tolerante de los dos papá o mamá cuando yo me refiero a tolerante verdad quiero quiero decir que como padre quien es el que ha corregido más o quien es el que ha pues sí el más duro en la casa vamos a decirlo tú quien considera yo digo los dos en diferentes aspectos mi mamá corrigiéndonos así en formas en que cosas no debemos hacer igual como tú cada uno tiene su manera en cómo corregirnos yo entre los dos si no escogiera ninguno si tuviera que elegir a alguno de uno de ustedes no podría escoger porque cada uno tiene su aspecto y la tolerancia que has dicho y yo personalmente no escogería ninguno de ustedes como una persona aunque en lo personal yo he visto como que mi esposa ha sido un poquito más más rígida con ellos yo a veces soy un poquito más como que más alcahuete vamos a decir verdad pero ella como que ha puesto un poquito de mano más dura y hasta este momento yo creo que a ambos les ha ayudado verdad aunque quizás en algún momento se enojan con ella o los tres tal vez a veces nos enojamos con mamá porque ella parece que como que corrige un poquito más aunque en realidad esto es un trabajo de equipo pero yo creo que sí verdad es una tarea que se tiene que compartir tanto con papá como con mamá así que tengo otra otra pregunta para ti Stephanie ¿consideras que como padres podríamos mejorar? ¿podríamos nosotros mejorar? ¿o qué cosa podríamos mejorar? nosotros como padres que tú hayas visto que tú anheles o cosas así yo dijera que nada igual también es que yo veo todo bien así lo he visto hay otras familias que tal vez no tienen la misma comunicación o ese grupo así como nosotros cinco unidos o así yo lo he visto con algunas personas y si yo estuviera en ese lugar yo quisiera tener una familia como nosotros así como algunos de mis amigos ven como es nuestra familia y anhelaran como fuera nuestra familia yo sí no cambiaría nada como dijera así que desearía otros aspectos que cambiaran ustedes así como ya yo dijera que nada entonces ¿cuál sería entonces tú el consejo para aquellos padres verdad que o que los hijos están buscando en otras personas llenar lo que lo que no encuentran en los padres entonces tú ¿tú qué qué le aconsejarías a los papás verdad para que tuvieran una comunicación mejor con los hijos? Tenernos comunicación con ustedes mismos sin tener pena ganar la confianza de los hijos así para que les digan lo que pasa en la escuela y no se lo estén contando a cualquier otra persona más que a sus padres porque hay cosas que tal vez ellos quisieran contar pero por la pena o tal vez lo que pensarán sus padres los van a regañar o no sé tal vez esos motivos o deseos les baja a los muchachos o jóvenes o niños igual en este aspecto y yo dijera que falta la comunicación que se comunicaran más hacer actividades más juntos para que pasen más tiempo familiarmente no así igual individualmente igual para platicar de cosas que tal vez padres quisieran saber o hijos igual quisieran y así platicar más pues yo creo que esa es una de las cosas que nosotros como padres verdad y con esto voy a con esta otra otra pregunta pues quiero que ella misma lo responda tú piensas que nosotros nos hemos involucrado en la educación de cada uno de ustedes crees que nosotros nos hemos involucrado que hemos estado con ustedes o en que nosotros hemos fallado en ese aspecto yo dijera que sí en educación mente siempre están en el pendiente o yo les digo cosas que tengo que hacer así un proyecto ahí siempre están medio a las tiendas más con el proyecto físico o me ayudan así en cualquier proyecto y yo digo que sí han estado conmigo así y tú crees que eso hoy en día afecta mucho a los niños a los jóvenes académicamente cuando un padre no está involucrado en su educación crees que eso le afecta sí yo lo he visto inclusamente en la escuela hay niños que a veces ni hacen su proyecto o no les han dicho o no les dicen nada a sus padres y lo dejan a último momento y en ese aspecto las maestras tienen que ir corriendo por los niños en vez que fueran a los padres igual por no tener la confianza o comunicación con los niños más que nada yo creo que es falta de confianza o de comunicación que muchas veces los padres no se involucran o a veces también entendemos que el trabajo no lo permite pero yo creo que tú como hija consideras que eso es una parte muy importante en su formación académica consideras que sí ok tengo otra otra pregunta verdad para ti hay algún recuerdo que te gustaría compartir algún recuerdo bonito alegre que hasta este momento te ha que te ha pasado en tu vida que quisieras compartirlo con nosotros hay muchos recuerdos bueno uno reciente es cuando fui a la escuela y fui a recibir ese certificado el de Junior Honor National Honor Society yo sentí que ese cuando me dieron ese certificado y me escogieron viendo que no muchos niños hispanos o la comunidad hispana o latina fue algo maravilloso no hubo palabras que no pude expresar como me sentí cuando me dijeron que fui elegida y viendo a mis padres ser orgullosos de mí eso igual me impactó igual y me encantó eso cuando pasé y me dieron mi certificado porque ahora en día no se ven muchos latinos o así hispanos que lo hacen y después de eso cuando mi papá me diste mi abrazo sentí algo dije voy en el camino correcto pero y eso es lo que me hizo sentir orgullosa a veces me empujo mucho más en lo académico para sacar lo mejor de mí y allí es cuando después de todo del estrés tal vez llorando el enojo veo lo que en realidad lo que estoy haciendo y veo que vale la pena empujarme y ver ese certificado me motiva más para ser alguien más y recibir más otra otra pregunta verdad hay algún recuerdo también que ha marcado tu vida recuerdo quizás mal o alguna mala experiencia que ha marcado tu vida hasta este momento que tú recuerdes que yo recuerdo no bueno yo tenía esa duda verdad porque a veces nosotros como como hijos a veces tenemos experiencias en la vida que que nos marcan y que muchas veces eso es lo que a nosotros nos nos hace verdad retroceder en el camino y por eso yo te hacía esa pregunta y que bueno verdad que no haya nada de eso hasta este momento aunque debes de considerarlo que en la vida a veces hay tropiezos hay tacazos hay experiencias y que nada de eso te vaya a detener hasta este momento lo que tú has logrado con tu esfuerzo con tu dedicación con tu enojo con tu coraje como lo has dicho verdad porque sé que la escuela no es nada fácil pero yo creo que pues eso nos debería de motivar a nosotros los padres a empujar a nuestros hijos a felicitarlos animarlos a darles un abrazo verdad cuando ellos incluso hasta en sus malos malos momentos nosotros tenemos que motivarlos porque eso pues me doy cuenta que que les ayuda verdad a su formación académica ¿cómo es la convivencia con tu hermano Stephanie y ahora que hay un hermanito más pequeño pero principalmente con tu hermano ¿cómo ha sido la convivencia? aunque no ha sido mucha no es mucha la diferencia de edad pero pues a ver cuéntame ¿cómo ha sido tu experiencia con él? de niñez tal vez nos peleamos más o así pero siempre como dicen todas las personas él es bien cariñoso está al pendiente de mí a veces y siento más que entre más vamos creciendo más nos vamos juntando más o estamos así más comunicativos o más en estas etapas de juventud tal vez él me cuenta cosas yo le cuento cosas a él que tal vez si no tuviera un hermano así mi edad tal vez no le contaría a él o aconsejarlo más principiadamente pero de toda mi niñez con él siento que ha sido como un gemelo o así pero yo a veces le deseo le deseo lo mejor como hermana y que igual que ande que no sea como yo o que siga mis pasos pero que sea él su única persona y que nunca se compare como yo porque él es su única persona y yo sé que todo lo que él se proponga y haga él lo va a cumplir y que bueno me da gusto que te expreses también así de tu hermano y realmente pues nosotros lo hemos visto hemos visto la convivencia en casa y como todo niño como todo adolescente pues también ellos han tenido sus pequeñas diferencias pero como les digo yo creo que yo quiero hacerte una última pregunta y con esto casi vamos a ir cerrando este primer episodio que realmente es muy bonito miren es la primera vez que yo me siento así con Stephanie en frente de una cámara ¿verdad? y hacerle estas preguntas abiertas para que ella se exprese ¿tú consideras Stephanie que hay una hay un favoritismo entre tu hermano y tú? no tal vez gente va a decir o va a preguntar quién es el favorito en casa pero yo personalmente no lo veo los dos somos bien diferentes personas así como él es tan cariñoso yo tal vez soy menos cariñosa pero tengo mis otros aspectos tal vez que él no tendrá pero en casa nos dan el mismo amor yo lo veo así y que yo tenga algo así contra o que diga si hay favoritismo no hay en casa para nada ok y ya para ir cerrando ¿quién consideras que es Dios para tu vida este? pues Dios es el único es tres en uno ha tenido un impacto conmigo desde niñez que yo diga tal vez eso igual yo digo que eso sí ha tenido impacto en mi vida espiritualmente tal vez gente tal vez cree pero yo sé que él ha tenido impacto conmigo me ha hablado así a través y yo sé que él tiene propósito para mí igual así como en tierra y espero que tal vez espiritualmente o así yo pueda tener impacto con otras personas sí yo creo que eso es algo que quizás le agradecemos a Dios verdad el hecho de que pues él llegó un día a nuestras vidas y pues hemos tratado de encaminarnos espiritualmente hablando no somos perfectos hemos fallado hay muchas preguntas más que yo quisiera hacerle a Stephanie pero quizás por el tiempo que no nos da como les digo este es un primer episodio quizás vamos a tener otro más verdad hay muchas preguntas más que formular pero en lo personal yo he visto que yo creo que Dios ha sido lo más importante en la vida de Stephanie lo ha la ha motivado la ha impulsado y lo he visto verdad aunque aunque a veces no se lo digo pero yo estoy completamente contento orgulloso feliz de saber mira no es porque yo sea tu papá verdad pero cuando las personas fuera nos hablan bien de ustedes pues realmente eso a mí me me enorgullece verdad porque a mí no me gusta decirles decir lo mejor de ustedes es mejor que a veces la gente se exprese verdad de lo que ustedes son yo creo que tu mamá lo ha dicho muchas veces yo cuando hablo de mis hijos hablo de lo que ellos son aquí en casa fuera de casa lo que hacen lo que no hacen y yo creo que eso es lo más lo más importante porque nosotros no nos serviría maquillar a una a una persona y allá afuera sea fueran otros yo creo que a estas alturas de la vida tú te estás dando cuenta que es lo bueno que es lo malo nosotros hemos inculcado lo bueno pero pues obviamente hay un mundo allá afuera que ustedes tienen que tener mucho cuidado y pues ya saben verdad así que el camino a seguir gracias Stephanie gracias mi hija por esta entrevista gracias a mi camarógrafo que está allá atrás también y tal vez de repente vamos a tener una entrevista con él también para que él se pueda expresar así que no se olviden suscríbanse a este canal Rocky Roblero conociendo personas y lugares en Delaware y estaremos teniendo entrevistas con muchas personas más como se lo dije el ámbito religioso deportivo cultural laboral de todo verdad y si ustedes quieren contar alguna historia pues contáctenme estamos para eso para compartir vivencias verdad con personas que puedan ser impacto en la vida así que nos despedimos y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bendiciones para todos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video